... ...algunas de las mayores aberraciones que el ser humano ha cometido... ...y que han tenido como víctimas miembros de su especie... ...ha tenido que ver con su afán dominador... ...ya fuera por motivos ideológicos, nacionalistas o religiosos... ...todas ellas se dieron cita en el año 1942... ...que se caracterizó entre otras cosas... ...por la frenética actividad criminal en los campos de exterminio nazis... ...donde millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. 1942 comenzaba con los primeros experimentos... ...con seres humanos en el campo de concentración de Wagenberg. Las víctimas servían de cobayas en ensayos sobre el tifus esantemático. El 17 de marzo de ese mismo año, en el campo de exterminio de Belsec... ...se llevaban a cabo los primeros asesinatos de judíos... ...y el 23 de julio comenzaban las deportaciones de judíos... ...del gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio de Treblinka. La vergüenza, el terror, la injusticia y la devastación... ...no cesaban en aquel año. Pero quizás, una de las mayores crueldades de ese año de 1942... ...se producía en el campo de concentración de Jasenovac, en Croacia... ...en el marco del denominado genocidio serbio. El 29 de agosto, el seminarista católico franciscano... ...Petar Virsica, degollaba él solo en una noche... ...a 1.360 serbios no católicos. Hasta su desmantelación, en 1945... ...se estima que murieron en ese campo entre 300.000 y 400.000... ...hombres, mujeres y niños serbios, musulmanes y gitanos. Y ese mismo año de 1942, como no podía ser de otro modo... ...incluso la música tenía relación con la guerra... ...aunque fuera de manera indirecta. Algunos aviones estadounidenses, que intervinieron en el conflicto... ...adoptaron el nombre de una canción escrita por... ...Tini Bradshaw, Eddie Johnson y Bobby Platter... ...con letra de Buddy Fang, quien, para ello... ...adoptó el seudónimo de Bobby Platter. La canción se llamaba Jersey Bounce... ...y alcanzó el número uno durante las cuatro semanas siguientes... ...de ese año, en su versión instrumental... ...grabada por la orquesta de Benny Guzman. No fue el único, porque Jimmy Dorsey y Seth Fields... ...también la versionaron ese año. En cuanto a las versiones cantadas... ...destacamos a Ella Fitzgerald... ...como una de las intérpretes que dieron lustre a esa partitura. Hoy la escuchamos en una excelente versión... ...el rey Anthony, y con ella abrimos la ventana de la radio... ...que dedicamos a la memoria musical... ...de la emigración europea hacia América... ...durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija... ...y esto es... ...Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Música ¡Gracias! La década de los 40 del siglo XX fue, seguramente, una de las más difíciles para los europeos. Desde luego la mayoría se había visto inmerso en una guerra que sólo aportó sufrimiento, hambre y muerte. Los judíos huían en masa desde países como Alemania y Austria, tratando de escapar de las garras del nazismo. Muchos no lo consiguieron. Y después de desplazamientos a países del entorno, que luego fueron invadidos por los alemanes, incluso en viajes aventurados a los Estados Unidos o Cuba, tuvieron que volver a su lugar de origen tras la espera de una visa que nunca llegó y por la posición indiferente de sus gobiernos que no quisieron tomar parte. Muchos fueron a parar a los crematorios de los campos de exterminio. Otros, como el caso de los españoles, transitaban una época que luego se denominó los años del hambre, con situaciones verdaderamente dolorosas. El mundo se debatía entre la vida y la muerte. Y como suele suceder, la vida se impuso, a pesar de las dificultades, gracias al coraje y el tesón de millones de personas que lucharon por salir adelante. Muchas familias quedaron divididas para siempre. Unos viajaban a lugares desconocidos, en la orilla lejana del Atlántico, y otros se quedaban en la otra orilla mirando el horizonte durante muchos años, con la esperanza de que algún día volvieran a abrazar a sus seres queridos. Tuvieron que pasar muchos años en la mayoría de las ocasiones para que ese momento se produjera. Y mientras tanto, en cada lado, la vida cotidiana tenía una banda sonora formada por las canciones que sonaban en la vieja radio que reposaba sobre el mueble de la sala, en la que la música y las noticias eran el escape y el contacto con el mundo. Pasaje de Ida Radio Y Vintage Music FM Al pie del cañón me tienes, vida mía por desconfiado, Yo sé bien que no me quieres, y hace tiempo lo he notado, es por eso que te atienes al mirarme apasionado, al mirarte apasionado. La luna de medianoche me contó desesperada, Me contó desesperada, Y me dijo con reproche, Que pa' mí no vales nada, Que uno te ve por la noche, Y otro por la madrugada, ¡Otro por la madrugada! ¡Viva Zacatecas! En una hacienda conocida como la Casa Grande de Tallagua, construida en 1596, vivió su infancia Antonio Aguilar, que había nacido el 17 de mayo de 1919, en Zacatecas, México. Su madre, María de los Ángeles Barraza, cantaba en una iglesia, y a ella es a quien Antonio atribuye su vocación por el canto. En realidad, cuando era muy joven, lo internaron en un seminario. Evidentemente, la vocación religiosa no era la elegida por Antonio Aguilar, quien se escapó del internado para trasladarse a Ciudad de México, y después a los Estados Unidos, donde ganó un concurso de canto convocado por la Universidad de Mount Union, en Ohio. Seguramente, influyó también en su carrera el hecho de casarse, con la cantante y compositora mexicana Flor Silvestre. No obstante, se preparó concienzudamente tanto para cantar como para ser actor de cine. Su primera oportunidad importante le llegó en 1952, con su participación en El casto Susano. Cuatro años más tarde, realizó su primera interpretación protagonista en la película Tierra de Hombres, y a partir de ahí, su carrera subió como la espuma. Grabó más de 150 discos, siendo considerado uno de los mayores exponentes del género de rancheras, comparado con figuras como José Alfredo Jiménez, Javier Solís, o Jorge Negrete. Vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo. Tierra de Hombres, Música Oh, me hice el puñal y traspasa, este pecho que amaste primero, tú bien sabes que te amo y te quiero, Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo vendré, no quisiera haber sido Y clavar en su pecho un cuñal Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo vendré, no quisiera haber sido Y clavar en su pecho un cuñal Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, Elisa, te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo vendré, no quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un cuñal Pasaje de ida radio Y Vintage Music FM En mi casa teníamos un tocadiscos Odeón, de los antiguos, Madera Grande Para los discos de 78 Y después vino el progreso Y aparecieron los discos de acetato Escuchaba mucho los plateros Me acuerdo un tema de caballería rusticana Que lo ponía siempre, todo el tiempo Hasta que lo rayé por completo Y después saltaba Después mucha música clásica Chopin, Wagner, Mozart, Gluck, Debussy Ahí siempre estaba en un sillón Sentada mi abuela Y yo cuando se quedaba dormida Me iba por detrás de ella Y cortaba hilitos Hilitos los de coser Y se los pasaba por detrás Y le hacía cosquillas en la nariz Y ella se quedaba dormida Escuchando música Y yo le hacía cosquillas en la nariz Y ella se despertaba Y se pegaba a golpes en la cara A estas moscas A estas moscas Al tiempo Y todo eso siempre Envuelto en la música Sinatra, perdón Me olvidé de Sinatra Me olvidé de Dean Martin Me olvidé Dije los plateros Pasaje de Ida Radio Y Vintage Music FM La música de Boringen Y la música cubana Y la quisqueyana Que sabe a ron Sabe a miel Sabe a caña Qué lindas son Qué lindas son Las tres islitas hermanas Por eso yo Por eso yo Las adoro con el alma Pedro Ortiz Dávila Que luego fue conocido Como Dávilita Nació en Bayamón, Puerto Rico El 21 de mayo De 1912 Cuando era un niño Sus padres se trasladaron A Nueva York Estableciéndose En el East Harlem Que se conoce también Como Spanish Harlem O el barrio Dávilita aprendió A tocar la guitarra Desde muy joven Y frecuentaba El Hernández Record Store Un lugar de reunión De jóvenes músicos latinos En el barrio Allí conoció Al compositor puertorriqueño Rafael Hernández Con quien se llevaba muy bien Eso hizo Que pudiera ver La versión inacabada De El Lamento Boricano Dávilita Le pidió grabarla Pero Hernández Consideró Que era demasiado joven Para ello Y prefirió incluirlo Como voz de fondo Para una grabación En la que iba a intervenir Ramón Quiroz Pero el destino Es caprichoso Y Quiroz Enfermó justo El día de la grabación Por lo que Dávilita Terminó grabándola Corría el año 1930 Y esa fecha Marcó el inicio De la carrera Como cantante De Dávilita Se hizo muy popular En la escena latina De Nueva York Ingresó En el sexteto Flores Convirtiéndose En el cantante principal De muchos de los boleros Que interpretaba el grupo Comenzaron las giras Y Dávilita Terminó formando Su propia banda El conjunto De la plata En 1954 Volvió a Puerto Rico Formando un dúo Con Felipe La Voz Rodríguez Con gran éxito En Puerto Rico Estados Unidos Y América Latina Grabó más De tres mil canciones Antes de su muerte En Bayamón Puerto Rico El 8 de julio De 1986 Cual árbol débil Que el viento deshoja Como esos días Tristes y sin soja Así es mi vida Contigo a congoja Que solo un alivio Busco en el licor Por eso llevo Estampado en mi frente El sello ingrato Y fatal del dolor Yo soy un ser Que vivo indiferente Sin techo Ni amigo Sin guía Ni amor Una mujer Me juró Amor sincero Y yo confiado Se lo creí Palabras vanas Que lleve el viento Pero quedaron Grabadas en mí Mis ilusiones Las lloré perdidas En la demencia De mi pasión Llegó el momento Del desengaño Quedó sangrando Mi corazón Música Hoy todos dicen que ese es un borracho Que parte el alma a su burla tan vigil Todos me oyen cual si fuera un paria Y ni un solo cerro se conduele de mí Pero no saben que dentro del borracho Se oculta un alma que amo con pasión Una vez sola cual sea de la vida Con toda su alma, con todo su amor Mavis Rivers era Samoana Había nacido el 19 de mayo de 1929 En Apia, Samoa Occidental En una familia mormona Con ascendencia británica, francesa, suiza, china Y de la propia Samoa Tuvo una infancia peculiar Actuaba en veladas musicales familiares Algunas de las cuales se transmitían Por la primera estación de radio Que Samoa había tenido Y que la había construido su tío Al comenzar la segunda guerra mundial En realidad la familia se trasladó a Pago Pago En Samoa Americana Donde Mavis se convirtió en una mascota Para los militares estadounidenses Que estaban allí destacados Actuaba de campamento en campamento Apoyada por la banda de su padre En 1947 la familia se fue a Oakland Mavis trabajó como taquígrafa Y comenzó a trabajar en un club nocturno En el cabaret Peter Pan En Queen Street Convirtiéndose en una de las cantantes femeninas Más populares de Nueva Zelanda Y lanzando su primer disco en 1949 En 1955 se instaló en Los Ángeles Unos años de titubeos profesionales Por el nacimiento de su primer hijo Dieron paso al relanzamiento de su carrera Firmando un importante contrato con Capitol Records Hasta que Frank Sinatra La fichó para su sello Reprise Donde trabajó con Merti Page El arreglista de la Fitzgerald Con quien ha sido comparada Por muchos de sus compañeros Que describieron a Mavis Travis Como una de las cantantes de jazz Más importantes del mundo When you're all alone Any old night And you're feeling out of tune Pick up your hat Close up your flat Get out Get under the moon Underneath the bright Silvery light You'll be feeling better soon Pick up your hat Close up your flat Get out Get under the moon Look, 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 look Look at the stars above Look, look, look Look at those sweeties love Oh boy, give me a night in June I mean it's all you gotta do In the old night When you're feeling out of tune Pick up your hat Close up your flat Get out Get under the moon Pick up your hat Close up your flat Get out Get under the moon Pick up your hat Close up your flat Get out Get under the moon Look, look, look Look at the stars above Look, look, look Look at those sweeties love Oh boy, give me a night in June I mean it's all you gotta do In the old nights When you're feeling out of tune Pick up your hats Close up your flats Get out Get under the moon Pasaje de ida radio Y Vintage Music FM Hay autores que escribieron canciones Que se han convertido en inmortales Y que han calado en la memoria musical De quienes tenían la radio conectada en casa O en el trabajo Durante aquellos años En los que los emigrantes Se movían por el Atlántico Uno de ellos es Alberto Domínguez Borrás Que escribió algunas de las que Hizo que las parejas pegaran sus caras En las pistas de baile En las tardes de domingos Alberto Domínguez Borrás Nació el 21 de abril de 1907 En San Cristóbal de las Casas Chiapas, México Era el cuarto De dieciocho hermanos De una prolífica familia A los ocho años Compuso sus primeras canciones Estudiando piano En la Escuela Libre de Música Y en el Conservatorio Nacional De Música de México Comenzó su carrera musical En compañía de dos de sus hermanos Abel y Armando Músicos y compositores de renombre Formando un grupo Denominado Los Hermanos Domínguez En 1939 Compone la canción Que estamos escuchando Frenesí Que el clarinetista Artisou Llevó al número uno De la lista Billboard En diciembre de 1940 La consagración definitiva Le llega con su siguiente composición Perfidia Que grabó Lupita Palomera Para la película Tú no comprendes Cuando los productores La escucharon Decidieron usarla En dieciséis películas Incluida Casablanca Esta canción Ha sido interpretada Por cientos de cantantes En todo el mundo En una lista interminable Y que está En la vida de millones de parejas Que se enamoraron Escuchándola A todos Nos viene a la memoria En las voces De Luis Mariano Nat King Cole Los Panchos Armando Manzanero Luis Miguel Plácido Domingo O Charlie Parker Entre otros Muchos de esos artistas Fueron a despedirle A su funeral Después de su precipitada muerte A los 62 años de edad El 2 de septiembre De 1975 Nadie comprende Lo que sufro yo Canto Porque no puedo Sollozar Solo Temblando De ansiedad Estoy Todos Me miran Y se van Mujer Mujer Si puedes Tú con Dios Hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado De adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces Que me ha visto Llorar La perfidia De tu amor He buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo Allá ¿Para qué quiero Tus besos Y tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Que lejos Estás De mí Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Que lejos Estás De mí De mí Pasaje de ida Radio Y Vintage Music FM Esta particular voz Reconocible Entre millones Pertenece a Charles Aznavour Que era el nombre artístico De Varenak Aznavourian Que es como se llamaba realmente Este artista de origen armenio Había llegado al mundo en París El 22 de mayo De 1924 Fue además de cantante Compositor Y actor de cine Él siempre dijo Que su éxito No estaba tanto En la calidad de su voz Como en la belleza De las canciones Que interpretaba Estudió Declamación y canto Y muy joven aún Realizó una gira por Francia Con una compañía de teatro A su regreso a París Actuó en el Odeon Y en el Madeleine Con un papel de comedia Luego ingresó En la escuela de Julien Para artistas de Music Hall Y en 1942 Empezó a ser conocida Su tarea como compositor Trabajando con artistas Trabajando con artistas Como Pierre Roche Mistanguet Maurice Evalier Breton O Edith Piaf Que lanzaron Sus primeras canciones A la popularidad Precisamente Con Edith Piaf Permaneció Nueve años Era su chofer Su mozo de comedor Y su secretario Aunque Mientras tanto Cosechó Importantes éxitos En Canadá O en los Estados Unidos Entre 1946 Y 1948 Regresó a París Siguiendo el consejo De Edith Piaf Triunfando Clamorosamente En el Olimpia Esto Le abrió la puerta Del cine En su primera película La cabeza contra el muro En 1959 Recibió el premio De interpretación De la Academia Francesa De Cine Charles Adnabour Se mantuvo activo Durante décadas En múltiples facetas Compuso música Para películas Ofreció conciertos Por todo el mundo Intervino en diferentes films Y fue denominado El rey de la canción francesa Colaborando Con múltiples intérpretes De renombre Su vida Fue llevada a las librerías A través de Le temps de sauvan Un libro de memorias El rey de la canción francesa 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 Souvent en vain On tend les mains Et l'on regrette Il est trop tard Sur son chemin Rien ne l'arrête On ne peut garder Sans cesser S'ajuner Pasaje de ida Radio Y Vintage Music FM The French Line Es una película musical Estadounidense De 1953 Que protagonizó Jim Russell Para la RKO Radio Pictures Fue dirigida Por Lloyd Bacon Y producida Por Edmund Greisner Y Hogarth Hughes El guión Era obra De Mary Lose Y Richard Sayle Y estaba basado En una historia De Matt Kemp E Isabel Down Con Gilbert Roland Y Kim Novak Como coprotagonistas Con una particularidad Y es que Para ambos Era su primera aparición En una película Cuenta la historia Del imperio petrolero De la millonaria Maine Carson Que interpreta James Russell Que le aporta Problemas para su vida Amorosa Ya que los hombres Que la pretenden Buscan en realidad Su fortuna Jim Russell Protagoniza The French Line En el apogeo De su carrera Un año después De haber hecho Los caballeros La precieren rubias Que protagonizó Junto con Marilyn Monroe The French Line Es una llamativa Comedia musical Especializada Además En un vestuario Deliberadamente escaso Lo que le aportó La calificación De condenada Por parte De la legión Nacional católica De la decencia Las habilidades Para el canto El baile Y la comedia De Russell Eran tan evidentes Como su físico Merced A los extravagantes Atuendos Diseñados por el propio Howard Hughes Que sabía Que iba a provocar Controversia Con un enfoque Directamente Al escote De la protagonista Que entró en conflicto Con la productora Del film Loom noob 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 Dee bop Loom noob noob Dee bop Loom noob noob Dee bop Well I'll be switched If I'm not getting hitched And the way the fella fought I really never thought I'd toss that bouquet Well I'll be switched If my heart's not bewitched Gets really pulled a fast one Thought I'd be the last one They'd give away Oh I know this settling down Will be a change A welcome change You'll find me happy at home Upon the range The kitchen range Well I'll be switched My true soul is firmly stitched If the life I'm getting into Heaven is akin to Boy Why'd I switch It really is a sin To be in such a spin today Well I'll be switched If I'm not getting hitched It really is a sin To be in such a spin today We'll throw the ball And our friends We'll throw the rice The shoes and rice We'll have champagne We'll have champagne And a ten foot cake To slice Well that'd be nice The curve was pitched And now I'm getting hitched If the life I'm getting into Heaven is akin to Boy what a switch It really is a sin To win such a spin today Well I'll be switched If I'm not getting hitched It really is a sin To be in such a spin today Well I'll be switched Pasaje de ida radio Pasaje de ida Punto com También pueden buscarnos en e-box Y en las redes sociales Envíenos mensajes de voz por whatsapp Al más 54 9 1 1 5960 6544 Díganos su nombre En qué país residen Y cuáles son sus recuerdos musicales A través de las canciones O los estilos que escuchaban sus padres O sus abuelos Hoy les dejo con una canción de Bayao Escrita por Armando Tavisholi En 1951 para la película Anna Dirigida por Alberto Latuada Que protagonizó Silvana Mangano Se hizo muy popular con el título De El Negro Zumbón Después del lanzamiento de la película La música brasileña Influyó en el pop estadounidense Hay versiones de artistas Como Amalia Rodríguez Xavier Cugat Chet Atkins Connie Francis O Pérez Prado Que es precisamente Al que escuchamos ahora En la producción y selección musical Estuvo Fernando Balcarce En la técnica Carlos Monsalve Les habló Alberto Ariza Elijan a alguien para decirle Te quiero Y si no tienen a nadie a mano Busquen un espejo El amor propio Es importante Tengo ganas de bailar el nuevo compadis En todo cuando me ven bailar Ni casualidad Ni casualidad Ni casualidad Me gusta bailar Ni casualidad Me gusta bailar el baileo Ya viene el negro zumbón Bailando alegre baileo Repica la rumba y llama a la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compadis Ya viene el negro zumbón Ya viene el negro zumbón Bailando alegre baileo No me ven bailar el nuevo compadis No me ven bailar el nuevo compadis Tengo ganas de bailar el nuevo compadis Pasaje de ida radio Y Vintage Music FM No me Tengo ganas de bailar el nuevo compadis Bailar el nuevo compadis